Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que todos les estén pasando un día maravilloso estupendo. El día de hoy les tengo una reseña de varios productos, pero sobre todo sobre la paleta de Natasha Denona, la nueva. Para los nuevos, me presento, me llamo Eduardo y aquí normalmente lo que hacemos son reseñas de alta gama y low cost. Así que si te gusta este tipo de contenido, por favor, te invitaría a que te suscribieras al canal, me regalaras un me gusta, comentes y compartas este vídeo con las personas que les interesa este mismo tema. Así que sin darle más la chapa y sin más dilación, ¡dentro cabecera! Bueno, comentarles antes que, bueno, comenzaremos por ojos. Y lo que he estado utilizando ahorita nada más, como siempre les voy a estar dejando los links no afiliados en lo que es la cajita de descripción. He estado utilizando este Fenty Heat en su tonalidad chocolate y mi amado hair de Rare Beauty, que este ya es el segundo. Y de primer de ojos estaré utilizando este de Hourglass, que me gusta bastante. Es bastante carito, no les voy a mentir, creo que les he enseñado el dupe de este muchas veces. Y si no, también les dejaré en la cajita de descripción el vídeo donde les dejo los dupes de varios productos de alta gama. Y como les estoy comentando ahora mismo, comenzaríamos con la paleta de Natasha de Nona. Esta es la Golden Palette. Creo que esto es un repackaging porque tenía ya esta paleta, que es la Gold Palette. Y muchas de lo que es a las sombras se repiten aquí. Yo lo que voy a estar haciendo, porque tengo muchos productos y vamos a hacer un vídeo aparte sobre esta paleta, en una de estas redes sociales que les aparecerán por aquí. Y les voy a estar comentando más o menos cuáles son las diferencias de las mismas. Lo que sí les voy a estar dejando ahorita en cámara serán las sombras repetidas que vienen en las paletas. Esta ya no está, está descatalogada. Esta todavía sigue, pero si tienes esta, creo que esta no es necesaria. Así que les enseño la paleta más de cerca. Viene con este tipo de empaque. Es precioso el empaque, no les voy a mentir. Ahora bien, se ensuciará súper rápido, por lo que pueden apreciar en el mismo empaque. Y viene aquí lo que es, esto es en Italia, hecho en Italia. Y vienen lo que son 18,9 gramos de producto. Y cuando la abrimos por dentro, esto es lo que se presenta. Son 15 budettes, hay varias terminaciones. No sé si hay producto en crema en esta paleta, pero es lo que vamos a estar averiguando ahora mismo. Así que mire con esta primera de aquí que se llama Miko. Y la estaré poniendo en todo el párpado. Ustedes saben que no me gusta sacar lo que es el espejo, pero me la voy a estar aplicando. Uh, girl, esto es crema. La que estoy poniendo ahorita es de crema a polvo. Y no es bien, bien un blanco. No sé si lo están apreciando ahí. Es como un beige muy clarito, la verdad. Tirándose un poco al blanco, pero no es un blanco como lo estaba apreciando. O un beige como estoy apreciándolo en el budés. Ok. Seguidamente me estaré yendo con Aria. Vamos a hacer algo así como un poco muy neutral. Y no les quiero hacer como mucha comparación. Este sí que es polvo. De lo que son todas las paletas de Natasha. Porque creo que les hice una vez una comparación de ese video. Que también se los estaré dejando en alguna de las esquinas de aquí donde estará apareciéndolo. O si no, lo dejo en la cajita de descripción. De momento nada raro. La verdad es que las paletas de Natasha, bueno, las sombras son muy bonitas. Y muy pigmentadas también. Ahora cojo un café un poquito más oscuro. Y me lo estoy aplicando en esta zona. Un toquecitos. Y voy difuminando. Me he estado poniendo este de aquí que se llama Lock. Y creo que este también es un poco de crema a polvo. Pensaba. Pero como me he puesto un poquito aquí. No. Este es solo polvo chicos y chicas. Y me lo estaré aplicando aquí. Pero son bastante smooth. O sea, se trabajan súper bien. No me quiero estar haciendo algo demasiado loco en lo que es los ojos. Así que voy a estar utilizando esta tonalidad que se llama Cava. Que sería esta de aquí. Que es como un dorado muy bonito. Así que este lo voy a estar cogiendo con una brocha más fluffy. Para tener un poquito más de payoff en el ojo. Muy bonito. Muy sutil la verdad. El color está muy lindo. Como pueden apreciar me he hecho algo muy suavecito. Pero la verdad está muy bonita la paleta. Tendré que luego hacer una comparación sobre esta paleta y la paleta antigua. Que hay, como les digo, colores repetidos. Así que sin más me voy a estar poniendo un poco de primer. Y me estaré poniendo esta prebase de lo que es Bogey Brown. Y seguramente lo estaré combinando con el primer de E.L.F. Porque hoy especialmente me siento un poquito reseca en la piel. Y necesito hidratación. Y ahora un poquito de este de E.L.F. Que es el Grip Primer. Que saben que me gusta muchísimo. Y este me lo llevo solamente en la zona donde quiero que me aguante más. En maquillaje. Bueno, en toda la cara. Aquí miento. Base que se ha vuelto una obsesión total desde que la probé. Que es The Beige de Chanel. Y vamos a estar poniéndonos un poco de esto. Perfecto. Y hemos terminado con lo que es la base de Chanel. Y, o sea, me encanta. Estoy obsesionado con esta base. Pero ahora nos iremos moviendo a lo que es bronzer. Y de bronzer, Say Beauty ha sacado lo que es su bronceador en líquido. Esta es la tonelada Sprint. Es el Dew Bronze. Me gusta muchísimo el nombre. Ustedes saben que este bronzer en lo que es crema. Se quedó como en mi top de lo que fue el mejor maquillaje del año pasado. Les dejaré también ese video. Y lo que voy a hacer es que... Me da miedo. Porque vamos a ver qué tal es el color. Si no me lo cogí muy oscuro. Ese es el color. Y lo que voy a estar haciendo es que me estaré poniendo un poco así. Uff, qué miedo, girl. Y con la misma brocha iré difuminando. Acerpo. Sí, no sé por qué digo que miedo. Porque al final, o sea, todos los productos de Say. Y lo que es también este tipo de formulación. Que seguramente es como la formulación de los coloretes. Se difuminan súper bien. O sea... Sí. Yo creo que lo estaré utilizando más en invierno. Porque ahora mismo que ya estamos en verano. Que esté lloviendo ahora mismo aquí. Ahora que estoy grabando. Esto que la tonalidad me queda un poquito... No me queda muy como quisiera yo. Para broncearme con mi tono de piel. Pero es muy bonita la formulación. Es algo así como muy acuosa. Pero muy bonita también, la verdad. O sea, se trabaja súper bien. Honestamente, no sé qué diferencia tendrá con lo que es el browser. De... En crema de la misma marca. Pero sí que necesitaba un poquito más de hinch de color. Pero... Estaban sold out. Estaban agotados. Así que cogí este color. Digo, se difumina súper bien. Y ahora nos iríamos con lo que son coloretes. Y coloretes también los tengo en lo que es líquidos. Son los nuevos coloretes de Huda Beauty. Tengo cuatro tonalidades. Watermelon Pop. Soft... No, Peach Sorbet. Strawberry Cream. Y Black Sherry. Creo que por el look. Porque es muy suavecito. Me voy a estar utilizando Peach Sorbet. Últimamente estoy más por este tipo de tonalidades. En el video pasado utilizamos uno de Armani. También que era así como naranjita. La verdad también me gustó bastante. Así que vamos a ver qué tal con este. Me estaré poniendo... ¡Uff! Ok. Se parece un poco al color de Armani. Vamos a ver qué tal se difumina esto. Voy a utilizar esta brochecita. Ok. Déjenme ponerme aquí para que ustedes lo vean conmigo. Voy a ponerme tres puntos. Porque siento que no me dejó tanto color en lo que es la mejilla. Así que volveré a hacer tap, 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 tap. Ok. Vamos a poner otro color. Vamos a poner Watermelon Pop. Porque siento que ha quedado como muy flat. Muy planito. O sea, pensé que iba a haber más pigmentación. Este es Watermelon Pop. Y lo vamos a estar teniendo... Lo primero aquí, ¿no? Sí. Vamos a estarlo poniendo aquí. Vamos a poner dos gotitas. Y yo ahora vamos a difuminar. Este me gusta más. Creo que el otro Peach Sorbet es más para pieles de claras a medias. Y este de medias a tan quedará súper lindo. Porque la verdad me gusta más el color. Creo que se lo comen un poco las luces. Déjenme ver si lo puedo arreglar. Voy a poner a 50 para que vean. Y hay color. O sea, hay bastante... Hay más diferencia de color. Pongo un poco más. Es que siento que me falta como pigmentación, chicos y chicas. Está. O sea, vuelvo a bajar luces. Me termino de convencer. No me terminan de convencer, honestamente. Estoy utilizando estos dos. Y en futuros videos voy a estar utilizando estos dos. O si no, pues igual los devuelvo a tienda. Porque no me están terminando de gustar. De correctores tengo unos que no sé si ya han llegado aquí a España. Están en Look Fantastic y también en Busy Shop. Y estos son los de L'Oreal Paris. Que son el True Match Accord Perfect. Con 1,5 de ácido hialurónico. Y cafeína. Los tengo en dos tonalidades. En la 4N y en la 6N. Yo haré un poco de mezcla de los dos colores. Y es así como viene el aplicador. Me parece súper chulo. Así que comienzo con 6N. Y me lo estaré poniendo aquí. Lo veo un poco como con un subtono oliva. Que no me desagradó. Pero también queda con un poco amarillito. Y voy a estar poniéndome ahora un poquito de 4N. En esta zona de aquí. Para iluminar un poco. Y quizás me ponga un poquito aquí. Vamos a ver qué tal. Porque a mí me encanta lo que es la base de esta formulación. No está mal. O sea, no me desagrada. Me gusta más con brocha que no con esponja. Y seguramente cuando llegue a España me haga con otro color. Porque siento que sí que me ha quedado un pelín amarillo. Lo que es la ojera. Pero está bonito. O sea, es una cobertura que no es alta. Pero tampoco es baja. O sea, es como una cobertura media. No sé si llega a ser modulable. Pero si les tengo que recomendar de alguna manera utilizarlo. Eso sería 100% más. Con lo que es una brocha. Porque queda más bonito. O sea, me gusta más con brocha que no con esponja. Me estaré sellando la ojera. Y estaré poniéndome lo que es bronzer en polvo. Y colorete en polvo. Y vuelvo con vosotros enseguida. Perfecto. El eyeliner me lo estuve creando. Digamos, la colita de aquí. Lo estuve creando con lo que fue las sombras de la paleta. Y lo que fue todo. El eyeliner me está utilizando estos Hyper Precise de Maybelline. Me gusta bastante que sea como bastante dura la puntita. Porque yo que tengo que me tiembla muchísimo el pulso. Pues va súper bien lo que es este. Delineador. Polvos con los que me he sellado la ojera. Serían estos de Givenchy. En su tonalidad Valar Boussin. De browser he estado utilizando este de Yves Saint Laurent. En su tonalidad Medina. Creo que es este. Creo que sí. Es que no me sale la tonalidad aquí. Y de colorete he estado utilizando este terracota. Que es en la tonalidad coral. La 02 coral. Tener in spray Anastasia. Con lo que es el Dewy Set. Iluminador. Este de lo que es Natasha Denona. Máscara. Love the Lip. Sephora. Y lo que es en la línea de agua. Este Kupit Arroud de Nabla. Y en los labios este del Mercadona. Que es en la tonalidad 06. Y ya de último. Me estaré poniendo uno de estos de Huda. Que son los Pone Filter. Tengo la tonalidad Glassy, Coco y Posh. Creo que estaré poniéndome el color Posh. Ya que va con lo que es un poco el perfilador del Mercadona. Y estos glosses de lo que es Huda. No me han decepcionado. Pero tampoco me han maravillado. Ahí está el color. Queda un color muy bonito. Como muy glass. Lo que es el labio. Pero siento que las comisuras del labio. Se pegan. Y yo odio eso de los glosses. Pero es bonito. O sea no me desagrada. Pero si como les digo. Miren aquí. Se pegan como las comisuras. Y no me gusta mucho eso. Así que tengo que coger como un tissue. Y sacarme un poco de exceso. Porque si no siento que el aplicador. Deja demasiado exceso en general. Pero bueno. Ese ha sido el video de hoy. Ya les traeré muy pronto lo que es. La actualización de la paleta. De lo que es Natasha Denona. Los demás productos han sido como un poco. Ok. Es lo que hay. Espero te haya gustado mucho este video. Por favor regálame un me gusta. Compártelo. Suscríbete. Y comenta. Sin nada más que decirte. Un beso enorme. Adiós.